¡Muy bien! Este es el último punto de nuestra patrulla. Cuanto antes exploréis ese risco, antes podremos volver a la base y comer algo caliente. ¡Eres, sargento! ¿No podemos saltarnos la patrulla y pasar directamente a la comida? ¡Ender! Eso tendría gracia si no estuviera pelándome el culo. ¡Largo! ¡Regresad al jeep cuando hayáis registrado la zona! ¡Patrulla alemana, a cubierto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Movez el culo! ¡Vamos, vamos! ¡Movez el culo! ¡Vamos, vamos! ¡Sargento! ¡Le han dado a Joey! ¡Está muerto, Ender! ¡Ya no podemos hacer nada por él! ¡Montad la cincuenta! ¡Nos largamos de aquí! ¡Vamos, agachaos! ¡Tenemos que volver pitando al cuartel y avisar al capitán! ¡Sujetaos! ¡Viene pachas! ¡Mantened los ojos bien abiertos, chicos! ¡Vamos, agachaos! ¡Cuidado ahí delante! ¡Agarraos! ¡Sargento! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A la izquierda! ¡Cárgáoslos! ¡Mama derecha! ¡Aguien se va a rincón! ¡Hay que arruzarlos! ¡No estás aquí de cerca, Sánchez! ¡Déle! ¡Por ti! ¡No me gusta esto! ¡No me digas! ¡Eh! ¡Que hay un atajo rodeando la casa! ¡Ah! ¡Un atajo de él! ¡Te han dado, Ender! ¡Rilice! ¿Dónde te han dado, Ender? ¡En el brazo, señor! ¡No lo siento! ¡No te preocupes! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Aguanta! ¡Nos largamos ahora mismo! ¡Aguanta! ¡Nos largamos ahora mismo! ¡Ya llegamos, Ender! ¡Aguanta! ¡Médico! ¡Aquí! ¡Es urgente! ¡Capitán! ¡Acabamos de topar con una fuerza de infantería y brindadnos! ¡Viene hacia acá! ¡A mí me suena como a que ya ha llegado! ¡A las trincheras! ¡Rilly! ¡Anderson! ¡Buscan un agujero y meteos dentro! ¡Riley! ¿Quién es? ¡Va a salir barba esperándote! ¡Nos房! ¡Ribeos! ¡Mubeos! ¡Ribeos! 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 ¡Macedid Trump!! ¡Mobreos! ¡Vamos,veos! ¡Ribeos! ¡Ribeos, guayos! ¡R Norwegian! ¡Ramba! ¡Gracias! 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 ¡Lily! ¡Es a 30 milímetros! ¡Muévete! ¡Rechazándos! ¡Gracias! ¡Aguantad la línea! ¡Aguantad la línea! ¡Enchazadnos! Espalda a la base de fuego en esta posición. ¡Aguantad la línea! ¡Vamos! Reelie, necesito cobertura. Confiamos posiciones. ¡Tenemos apoyo aéreo! ¡Coge ese fusil de precisión y cúbreme! ¡Vigila el risco! ¡Voy a hacer algo de humo para esos 47! ¡Gracias! ¡Gracias!